¿Hacia dónde camina? O sea, si esto es la misoginia, ¿qué es lo que va a ser la sororidad? Pues la sororidad, precisamente, va a ser lo contrario. Y también lo voy a definir con dos palabras. Va a ser la alianza y el apoyo entre las mujeres. O sea, cuando yo sola sé que no voy a llegar a ningún sitio, porque una sola no puede salvarse. O sea, tenemos que apoyarnos. Y para apoyarnos tengo que reconocer a la otra en su valía. O sea, no tengo que decir, esa es una tal. ¿Por qué las otras siempre son unas tales? Entonces, eso es siempre lo que tenemos que estar dándonos vueltas. Tampoco eso significa que todo el mundo es bueno, que todas las mujeres somos estupendas. No, hay de todo, naturalmente. Pero lo que sí, si yo discuto o dialogo, o debato con una mujer, tendrá que ser por ideas, por proyectos. Y si digo algo de una señora y la quiero criticar, la criticaré porque ha robado, porque ha llevado una mala acción política. No porque sea una borracha o porque sea gorda. O sea, a ver si con el fin de separar lo que es lo particular, o sea, los rasgos de lo que es el proyecto. Yo sobre lo público puedo hablar y debo hablar. Pero sobre una actitud personal y privada que sea alta, baja, que yo no sé si mi ropa hoy es adecuado, el estilismo que he traído o no. O sea, lo que hemos leído la semana pasada en la prensa acerca de la ropa que llevaban las ministras. Pero ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? O sea, y es la manera que buscan. ¿Destacar el estilismo? No. Vulgarizar y verdaderamente quitarles valor a las mujeres.